Es tiempo del segmento de moda en Simplemente Corrientes. Vemos la colección Otoño-Invierno de Aruma. Así empieza esta propuesta de Aruma con diseños de noche y fiesta de Dida Maro, como el que desfila a Ilen, confeccionado en microtool negro con bieses a contratono, en el que se destaca el bustier armado, totalmente recamado en lentejuelitas negras y plata. La faja de satén blanca define la silueta de nuestra modelo. Lleva como un tach de abrigo una torerita similfiel de mangas tres cuartos. Se incorpora al staff de Aruma la pequeña Guadalupe, que con cuatro añitos desfila esta creación de microtool color coral, cortada en capas múltiples de voladitos que rematan en bieses. Es de talle princesa y se destacan los apliques de flores en la pechera. ¿Qué le parece este vestido largo de gas arrasada Animal Print, en una interesante composición de tonalidades de la tierra y naranjas? El diseño exhibe un bustier con recortes, anudado en el cuello, que se define por la faja que remata con una flor en composé. Microtool blanco para este tierno modelito de didamaro que luce Guadalupe, ideal para un cortejo de novia. Sencillo e impecable, con falda acampanada, buquet de flores en la cintura, faja con moño y delicadas manguitas. Damos una vuelta de página y le mostramos las tendencias urbanas del local, que se traducen en diseños de jean, como el pantalón elastizado de sans dut, recto de tiro medio, y la camperita corta con recortes por demás versátil. Lleva debajo una remera pupera de mangas tres cuartos. Se aceptan todas las tarjetas hasta en seis pagos y le recordamos que Aruma está en Córdoba 821. Te amo y te revivas sin medida y sin dolor.